Sí, hubo traspaso y sí, las letras se han pasado como error, pero sí aparecían. No estaban, ¿no? Pues entonces ahora te voy a dejar de enseguida. Presidente, ¿cómo está el tema de Balaigus? Porque el club ha enviado una carta solicitando un permiso al Consejo. No sé si ha habido algún tipo de contestación o si la esperan todavía. No, creemos que, como siempre, ni vamos a tener contestación ni nos la van a dar. Pero nosotros seguimos con nuestra hoja de ruta, seguimos haciendo lo que creemos que debemos de hacer. Y bueno, ya se verá cómo termina. La corporación es la corporación y él no deja de ser más que un miembro de la corporación. Yo no entiendo de protocolos exactos, pero creo que si la recibe la corporación y no se da él por aludido, siendo el presidente de la corporación, pues no sé qué pretende o qué quiere, ¿no? Si quiere otra vez decir que él es el más grande y que lo tenemos todos, que estará ahí pendientes de lo que él diga y que como él quiera, pues con nosotros no va eso, ya lo hemos dicho muchas veces. Con nosotros va el hablar, el dialogar, el llegar a acuerdos si se puede. Pero la postura que está permanentemente, eso es imposible. Por lo tanto, nosotros, como dije, seguimos nuestra impronta, seguimos nuestra hoja y lo que tenga que pasar, ya pasará. ¿Cuánto tiempo? Tampoco se hizo nada. Entonces, pues lo lógico es que nosotros busquemos soluciones. Y además, contamos, como habéis visto aquí en la asamblea, con mucha gente que está de acuerdo totalmente que hay que hacer algo porque las incomodidades cada vez son mayores, la gente cada vez es mayor y necesita otro tipo de estadio. No, en la última conversación hablaba usted de iluminación, de la problemática. O domingo puede ser una prueba de lunes, ¿no? Ahí vuelve el alcalde a tirar balones para adelante. Tenemos las declaraciones en las que dijo que se iba a gastar dos millones en iluminación y ahora lo que dice es que lo arreglemos nosotros si queremos. Esas son las cosas que molestan, que fastidian, que enfadan y que, bueno, a lo mejor lo tendremos que hacer nosotros, no lo sé, posiblemente. Pero lo que tenemos que decir, por eso dije muy claro, es que al Celta le sigue mintiendo permanentemente. Gracias. 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 Gracias.